En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios nuestro Padre, y de Cristo, palabra hecha carne, que escuchamos, para luego practicar, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero Él les respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Qué privilegio pudiera hacernos cada día más y más familia de Dios, cercanos por Jesús a ese Dios de amor, en la medida en que, como le dije en este fragmento pequeño, pero que es un verdadero elogio de gratitud, expuesta de ejemplo por Cristo el Señor, como quien ante todo supo acoger la palabra, ante la petición del ángel Gabriel, aceptar generosa la invitación para que finalmente el verbo se hiciera carne. Luego de esa palabra humana, el sí de María, la palabra del amor eterno se hizo carne en su seno. Vino a habitar entre nosotros la palabra que esperó primero, insisto, la palabra de María. Qué detalles de Dios que espera nuestras palabras, que espera nuestro sí, para que ojalá también hoy día, al modo de María, podamos nosotros escuchar esa palabra de Dios y llevarla a la práctica. Que nuestros labios y toda nuestra voz sean una prolongación de la palabra revelada. Que nuestros gestos y acciones puedan ratificar lo que decimos con los labios. Lo pedimos en este día martes por la intercesión de la Virgen María, que es Madre nuestra, que sepamos como ella acoger siempre todas las palabras de vida que nos vienen de Jesús el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga esa palabra que nos mira con amor, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.